Porque buena es la persona que está en este programa, de regreso a la pista de Soy el Mejor, Elizabeth Cader, sí señores. Feliz, feliz de volver, feliz de estar nuevamente parada ahí en la pista con esos nervios, así que nada, yo muy feliz de estar acá. Sí, realmente tengo miedo, pero al mismo tiempo digo yo que nada, yo siempre dejo que fluya, si a ver polémica, lo siento mucho de ver polémica, yo les contesto, yo nunca me quedo callada. Y por lo contrario, en baile sí tengo miedo, ahora está Antonella, Antonella es bailarina y yo, yo no bailo, para los que saben, así el intento, pero igualmente, como siempre digo, una experiencia más y hay que darlo todo. No sé si se acuerdan, pero yo gané la mejor de Soy el Mejor. Así es. La verdad, créanme que no soy muy tranquilita, me he calmado muchísimo, pero en este caso, no creo calmarme. Ahora sí creo que vengo a ser yo. Tal cual. Creo que antes, tal vez no estaba frenada, sí es algo de que no daba mucho de qué hablar. En este caso, creo que ya cambiaron todos los participantes, por ende, no los conozco. Y lo de las votaciones, tiene razón, o sea, tiene razón, en eso sí puedo ponerlos a temblar. No entré con ellos, no inicié con ellos, entonces no tengo amistad casi con ninguno. Entonces, eso podría hacer que haya más polémica, porque puedo decir libremente lo que pienso y pueden tomarlo a mal. Realmente, no sé, no sé, no sé qué puedo decir, lo único que les puedo decir es que yo, a la buena, soy la persona más linda del mundo. Y cuando alguien me coge a mí, que pues le caigo mal, pues lastimosamente me toca contestar de la misma manera. Así que, no se piquen, no la agarren conmigo, porque yo soy mucho amor nada más. Pero que se preparen, porque si volví es porque volví. Qué miedo, diría Bad Bunny, es que volví por ti. Pero de quién habla, Elizabeth. A mí me preocupa, porque esa mujer, el año pasado, en el poco tiempo durante el programa, mira, prendió ese ventilador, como decía Francisco. Mira, y le salpicó a Yadir, a Francisco, a Carlos y a algunos participantes. Pero creo que a quien más le dio así durísimo fue a Carlitos, que le dijo que estabas enamorado, algo así. Por supuesto. Es lo que recuerdo, a mí no me gusta la farándula ni el chisme, por si acaso, pero usted me hace recordar a ese chico. Nadita, la chica dijo, hasta hasta se expresó, y dijo, ese tal Menende. Ese tal. Ese tal. Y a Yadir, recuerdo que le dijo, la pinche señora. No, la pinche señora. Ah, Francisco también habló, Samantha también, estuvo involucrada dentro de sus comentarios. Yo le voy a decir una cosa, ustedes están mintiendo, yo creo incapaz a Elizabeth Cader de expresarse, de esa manera. Mira, carita de yo no fui, pero dicen por acá que lo hace absolutamente todo. Así es. Yo sé la lengua que tiene ella, lamentablemente. No pudo durar mucho en el programa por ciertos problemas que tuvo, creo. Correcto. Esperemos ahora se vaya de largo y ahora pueda hablar más de nosotros todavía. Porque recuerda que nosotros, el jurado, cebamos al participante, nada más. ¿Ustedes qué? Cebamos. Lo ceban. Claro, o sea, como le damos como la... Como carnada. Sí, como carnadita, nada más. O sea, esto es como el palo de... Palabra célebre de Carlos Menéndez. Cebar. Como enceba al participante. Claro. Es que yo lo de encebar lo había escuchado de otra persona, pero no es lo mismo, ¿no? Ok. Se le va dando poco a poco hasta que esté agarrada de la presa. Ok. O sea, como que lo está dobando. Así es. Ahora, solamente tengo algo que decir, que lo noté yo. Mi querida Elizabeth, déjeme decirle que cuando usted se acercó a la platea de los famosos, solamente creo que sonrió y le agradó a Natalie que se sentara ahí. Mi pregunta es, ¿usted confía en Natalie? Yo le pregunto a Natalie. Ahora, ahora, ahora. Y por si acaso, Benito, que le encanta el chisme, sino que le entretiene también. Bien, ¿ah? Buenas tardes. ¿Cómo les va, mis niñas preciosas? Hola. Hola. Ya, para empezar, no hay que confiar en nadie, así que yo no confío en nadie. Ahora, yo he sentido a Natalie que vino dispuesta a todo, pero con Elizabeth una actitud un poco más condescendiente, más calmada. No sé, niña, como convenida, dirían por ahí. Por ahí me dicen que soy una interesada, pero no, al contrario. Creo que Elizabeth es una buena participante para Soy el Mejor. viene a sumar, pero lo que pasa afuera del programa es lo que pasa afuera. Entonces, ¿ustedes ya son amigas? No, y ella dijo que aquí no tiene amigas y que le convenía no tener amigas. Así que si ella quiere enfrentamiento, enfrentamiento detrás, yo no tengo ningún problema. Natalie, mi querida Natalie, ¿pero ella es una buena participante o una buena aliada para ti? Yo creo que cuando no puedes con el enemigo te tienes que unir. Entonces, yo soy una mujer muy inteligente, muy pensante. Pero más allá de eso, creo que la conozco, somos madres las dos y tenemos como que ese, digamos, afinidad, algo en común que podemos... Nosotros sí, a diferencia de otros que son chauceros, problemáticos, malcriados, sí podemos llevar la fiesta en paz sin ningún problema. Ok, ¿y usted, Deli, todo bien? ¿Dispuesta a llevar la fiesta en paz con Natalie? Yo siempre dije, incluso cuando me entrevistaron, dije que yo, por las buenas, creo que le caigo bien a todo el mundo. Y si alguien la coge conmigo, pues me toca cogerla con esa persona y defenderme nada más. Pero sé que nadie lo va a hacer, entonces todo va a estar bien. Oiga, ¿y si no hacen vivo, Elizabeth? ¿Cómo, cómo, cómo? Tampoco te confíes, hermana, ¿eh? Dale suave, agárrala suave, que no tienes que... Tampoco estar tan confiada. Recuerda que los participantes de la temporada pasada donde tú estabas eran un poquito más sutiles, los de aquí botaron el veneno antes de tiempo, porque los otros esperaron por lo menos a los seis meses. Oiga, Carlitos, dele suave a usted porque si no le va a hacer otro en vivo, nomás le digo. Ah, no, yo feliz. ¿Le hace otro en vivo? Yo feliz. Yo también hago un en vivo. Pero ahora lo vamos a hacer en TikTok. Y en TikTok que todo se viraliza así. Pero el problema es que ahora lo voy a hacer yo con una persona. ¿Con quién, Carlitos? Después lo hablamos, ¿eh? Uy.